Seguimos presentando los distintos cursos que se imparten en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Este fin de semana vamos a mostrar todo lo que sea maquillaje profesional, también manicuría y belleza de pies. ¿Cómo está estructurada la carrera de maquillaje profesional? ¿Cuáles son las materias? El maquillaje profesional en realidad consta de muchas correcciones, por ejemplo, como para ir corrigiendo las partes del rostro que nosotros queremos ir disminuyendo, o por ejemplo, resaltando las zonas más bellas del rostro del cliente. ¿Cuál es la duración que tiene esta carrera? Dura seis meses con la modalidad de una vez a la semana, son las clases de tres horas de duración esa clase. Lo bueno es la rápida salida laboral que tiene maquillaje. Exactamente, sobre todo ahora con los carnavales de corriente, entonces las chicas también aprenden dentro del curso a maquillar a las comparseras. ¿Ponemos en primer plano los pies y las manos? Exactamente, también es muy importante, las chicas, eso es muchísimo más salida rápida laboral tiene, manicuría, porque ya van, trabajan a domicilio o también van haciendo toda su propaganda y ya nuestras chicas en el curso en un segundo mes ya están trabajando. ¿La duración de manicuría? De manicuría es de cuatro meses de duración. ¿Las inscripciones están abiertas todo el año? Sí, por supuesto, se van armando los grupos y vamos iniciando cursos todo el año a pedido de la gente, porque la gente quiere seguir capacitándose, las personas empiezan haciendo un curso de manicuría y también van incursionando en cosmetología, estética corporal, masajista, porque sus mismos clientes les van pidiendo, entonces estas personas tienen como la obligación moral de responder a su cliente. Hoy la belleza está en una situación, en un lugar de privilegio y todo el mundo busca eso. Exactamente, cada vez más personas van incorporando la estética a su día habitual, o sea, entonces ya inclusive la maestra jubilada quiere venir a ponerse bella, ¿por qué? Porque se ha extendido muchísimo el índice de vida, antes una persona de 60 años era considerada ya una persona muy mayor, hoy por hoy están muy vitales esas personas con ganas de seguir poniéndose lindas. Gracias Jenny, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a vos, nos estamos viendo la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!